hola amigos en este vídeo les quiero compartir la mochila de mensajero que uso y que por alguna circunstancia ya tengo hasta sus repuestos en realidad la que yo tengo hace más de un año que la uso y puedo hacer la review del mismo es una mochila de mensajero de la marca zippit me puse a investigar un poco sobre las bolsas del tipo mensajero y bueno pues es un tipo de bolsa inspirado en las bolsas por aquellos mensajeros de correos que llevaban sus paquetes colgando en el hombro con cartas para entregar además les comento que esta marca está basada en su mismo nombre porque parece que tiene mil zippers o cierres y creo que ese es el concepto con el que se han desarrollado y este modelo no es la excepción pues parece tener zippers en todos lados les voy a mostrar los que tiene quiénes son pocos no siempre es una marca no muy conocida pero que investigando un poco pude encontrarle que es una buena marca al frente tiene cuatro aunque parece que son diez son cuatro los que tienen sujetador del cierre y el diseño pues es así y tiene un buen tamaño el material de esta mochila es 100 por ciento poliéster que es una tela sintética si es de mayor duración porque es de mayor duración porque bueno es como si llevaras una botella de pede en el hombro ya que no se deforma no se estira no se encoge es liviano absorbe menos humedad las tintas no se decoloran tan fácilmente y además las costuras no son para nada débiles los arneses o bandolas a pesar de que lo he metido al agua yo le he dado dos lavadas no se han oxidado quizás si se han opacado un poco pero no es óxido y bueno los cierres hacen honor a su nombre y no se han estropeado hasta el momento en la parte de atrás sobre espaldo tiene un cierre que puede guardar ahí lo que son tus hojas documentos o carpetas el cierre principal lo puedes abrir casi en su totalidad como te muestra acá para poder acceder a tus documentos cuadernos libretas al interior tiene otros cierres uno que me parece que es un cierre secreto porque ahí pueden meter dinero o cosas que digamos sepas que es difícil que alguien meta la mano y pueda quitarte si es que te lo quieren robar además bueno tiene las clásicas bolsas con mallas donde puedes ver el contenido del de la bolsa y también tiene un espacio acoginado especialmente diseñado para la laptop si puedes meter una laptop ahí y en realidad está acoginado por la parte de abajo así que puede proteger tus dispositivos pues bueno si te gustó este vídeo dale like comenta no olvides suscribirte dale click a la manita arriba y nos vemos en el próximo vídeo no 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 no